Es algo que es intrínseco y que tiene todo el sentido del mundo. Nuestro invitado el día de hoy, Rogerio Manzano, que viene a conversarnos un poco acerca de todo este proceso que hizo cambiar el deporte cubano. Sí cambió el deporte cubano, sí se motorizó el deporte cubano, se metió más inversión en el deporte cubano. ¿Qué fue lo que pasó en Cuba a partir de 1959 con el deporte? ¿Y funcionó o no? ¿Qué opinas tú, Rogerio? Bienvenido. Muchas gracias por tener ustedes hoy aquí. A ver, esto es un tema que tiene muchos matices. Esto no es tan fácil de entender ni tan fácil de explicar. Básicamente hay creado un mito, sobre todo de la izquierda internacional, de que lo que hizo Fidel Castro en el tema deportivo fue extremadamente bueno. Pero eso tiene sus matices. Yo puedo empezar diciéndoles básicamente, dándole algunos elementos claves. O sea, cuando Fidel llega al poder y comienza a construir el deporte cubano, sí es cierto que su influencia fue absoluta y definitiva. Pero él no agarró el deporte, o sea, él no construyó el deporte cubano en ningún sentido. O sea, ya había una base, ya había una tradición deportiva en Cuba y tú que eres boxeador experto, béisbolero, sabes que sobre todo en béisbol y en boxeo, Cuba ya tenía una trayectoria bastante importante. Pero lo que mucha gente no sabe tampoco es que Cuba, en su momento, fue junto a México el primer país latinoamericano que obtuvo una medalla olímpica. Estamos hablando de 1900. Las primeras dos fueron en París. Exacto. Oro y plata, París 1900. Y después tienen una excelente actuación en 1904 en San Luis, donde son nueve medallas. Exacto. El equipo cubano se lleva nueve, cuatro de oro. Exacto. O sea, es decir, había una base. Exacto. Entonces, para poner esto en perspectiva, hay que comenzar a ver qué era lo que había antes de la llegada de Fidel y qué fue lo que pasó después. Entonces, la base del deporte cubano antes de 1959 básicamente estaba fundamentada, primero con el deporte profesional. Eso era elemental. Y obviamente el béisbol y el boxeo. Pero hay muchas cosas que no se saben y que Fidel se ocupó de tapar en su momento. Y es que, por ejemplo, más allá de que de alguna manera era un deporte selectivo, porque no estaba al alcance de todos, había muchas sociedades de este tipo de sociedades culturales, de inmigrantes, sobre todo la inmigración española, que tenía un poder económico bastante alto. Había creado sociedades deportivas. Existían muchos centros educacionales privados que desarrollaban tipo lo que se hace hoy en Estados Unidos con el tema de las escuelas y el deporte en las escuelas. Sí, sobre todo los colegios católicos, los colegios de cura, como decimos nosotros en Venezuela, tenían buenos equipos de fútbol, buenos equipos de... Bueno, imagínate que en Cuba había más de dos mil y pico de colegios privados antes de la llegada de Fidel. Y tenían toda una red deportiva desarrollada muy fuerte con instituciones, con instalaciones de primera calidad. Claro, es cierto que no estaba al alcance de todos, pero sí existía. De ahí se nutrían básicamente la base amateur del deporte nacional. Ok. Si en los años, por ejemplo, desde el comienzo de los Juegos Centroamericanos en 1926, Cuba fue uno de los primeros participantes en esos Juegos. Y obtuvo, o sea... Esos eran los Juegos de Cuba, los Juegos Centroamericanos del Caribe. Era el área de Cuba. Claro, esos eran los Juegos de Cuba. Imponían una ley en los Juegos Centroamericanos. Exactamente. Y es la primera participación de un equipo amateur de béisbol que obtiene la primera medalla. Luego vinieron los Juegos Centroamericanos, donde Cuba llegó hasta el tercer lugar. O sea, en los primeros Juegos Panamericanos de 1951, Cuba obtiene el tercer lugar. O sea, había un desarrollo deportivo hasta cierto punto. Y el béisbol era ostensible, porque en los años 40 el dominio de Cuba sobre los mundiales de béisbol aquellos amateuros. Era prácticamente absoluto. Venezuela creo que ganó tres veces. Y la primera vez que le ganamos, bueno, aquello fue fiesta nacional. A tal punto que todavía, a estas alturas, los héroes del 41 son héroes en Venezuela. Siguen siendo héroes. Siguen siendo recordados y siguen siendo héroes. Sí, estamos hablando de 75 años después. O sea, es una locura haberle ganado a Cuba. Pues de la forma como le ganamos, porque además hicimos algunas trampitas ahí en el camino. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Fidel llega al poder, obviamente lo que sucede, yo creo que es donde está el cambio radical del concepto deportivo, es que todas estas sociedades se cierran, todo se clausura el deporte profesional, se cierran todas las instalaciones de profesionales o de colegios privados, etcétera, etcétera. Y esa base que está ahí, o sea, de instalaciones, de mano humana, de conocimiento, él la absorbe y la pone a trabajar en función del Estado. El Estado asume entonces la responsabilidad de llevar el deporte a través de toda Cuba. Además, es una política de Estado del Pacto de Varsovia el exportar, digamos, la imagen y mercadear la imagen por medio del deporte. Absolutamente. Y para eso hicieron todo, desde drogarlos hasta convertir en políticas de Estado, la inversión absoluta. Mira, una vez me decía a mí, era capitán de la selección venezolana de básquetbol, Pedro Scott, en aquel momento. Yo le decía, pero ¿por qué los cubanos son superiores a nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Le comentaba yo, yo no era ni periodista, yo estudiaba en un liceo en aquel momento. Y él me decía, es muy fácil, yo me tengo que parar a las 6 de la mañana y dar clase en un liceo, pasar todo el día en un solazo dándole clase a unos niños en un liceo, posteriormente tengo que salir corriendo a meterme una hora de tráfico, porque después tengo que llegar al pedagógico para entrenar con el equipo. Entreno hasta las 10 de la noche, llego a las 11 de la noche a mi casa, comparto un rato con la familia, me acuesto a las 12, una de la mañana, y a las 6 de la mañana al día siguiente, ¿cómo le va a parar? En cambio los cubanos se paran a las 6 de la mañana, salen, trotan, después llegan, comen, tranquilos, no tienen que trabajar, no tienen que mantener a nadie, les pagan por ser atletas, y eso lo hacía todo el pacto de Basovia, eso lo hacían ellos, o sea, eran unos profesionales, que llamaban ellos a amateur, pero eran profesionales de Estado, estatizados y mantenidos por el Estado, y es una ventaja demasiado grande. Eso era absoluto, eso era así, o sea, estamos hablando que a principios de los años 70, es cuando se crea lo que el pacto, perdón, el campo socialista llama el Consejo de Ayuda Mutua Económica de los Países Socialistas. Consejo de Ayuda Mutua Económica. CAME se llamaba, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que era como un pacto económico, militar y tal, donde Cuba se integra junto a Vietnam, con todo el bloque del Este. Entonces, la Unión Soviética era la que llevaba el peso de esa parte. Siempre pagó todo. Obviamente lo pagó todo. El pobre pueblo ruso, muriéndose de hambre, muriéndose de hambre, y entonces, lo que pasa es que entonces, ahí, lo que hicieron, como, acuérdate que es la etapa fuerte de la Guerra Fría, entonces había que demostrar que el campo socialista era superior al campo capitalista, en muchos aspectos. El hombre nuevo. El hombre nuevo, la educación, la salud, y entonces, todo se pone en función de ese elemento más político que en realidad del desarrollo deportivo. Porque en el 68 todavía no hay éxito cubano. Fueron cuatro medallas de plata en México. A finales de los años 60 es que comienzan a despegar. O sea, venían trabajando, ya habían absorbido lo que yo te he explicado ahorita, de esa base... Del dinero. Del dinero que habían sacado del... Del CAME. Sí, el CAME comienza en los 70, pero esa etapa de los 60, ellos absorben todo lo que había quedado de todas las expropiaciones que hicieron, de toda la nacionalización que hicieron, que es lo que pasó en Venezuela, o sea, que nacionalizaron desde escuelas hasta fábricas. Entonces, básicamente, cuando entra la década... No, Venezuela no nacionalizan, expropian. Sí, bueno. Y no las pagan. Y no las pagan después. Bueno, todavía por eso es que está el embargo, o sea, porque nunca llegaron a pagar los castros. Entonces, el punto es que ese despegue en Múnich 72, comienza Cuba a marcar historia dentro del deporte olímpico mundial, con aquellas medallas, y sobre todo... Tres doradas, ocho en total. Exacto. Entonces, el boxeo, como la maquinaria fundamental del deporte, era una fábrica de hacer medallas, o sea, iban ocho, nueve, diez gochados. Además, son inteligentes, porque...